Bienvenidos a su canal de dibujo favorito KunzArt donde aprendes a dibujar chido y así es amigos el día de hoy les traigo un nuevo dibujo de Big TV Men de Skippy Toilet del episodio número 43 que me lo habían pedido muchísimo y hoy lo tengo para todos ustedes y ya saben amigos antes de iniciar con este vídeo dejen un tremendo like compartan, suscríbanse y activen su campanita de notificaciones también te invito a que me sigas en Instagram y en Facebook que por ahí abajo tengo los enlaces para que me sigas ahí abajo tengo los enlaces para que me sigas y así puedes ver los dibujos muy chidos ok amigos vamos a empezar con este vídeo con este dibujo que realmente está muy pero muy fácil vamos a hacer las 5 televisiones este la verdad es que me parece muy pero muy chido ok vamos a iniciar primero con la pantalla principal que obviamente es su cabeza ok amigos una vez que ya tenemos la cabeza ahora si nos vamos a dirigir hacia la zona del cuerpo a la cabeza y después sacamos todas las pantallas y y Gracias por ver el video. Muy bien amigos así de fácil ya que tenemos el boceto ahora vamos a hacer el delineado con los trazos ya más firmes y después vamos a borrar el lápiz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien amigos ya que borramos todo el lápiz ya tenemos únicamente el boceto con el delineado ahora vamos a empezar a pintar el dibujo. Para esto yo voy a estar utilizando marcadores como fondo que esto es opcional si quieren pueden utilizar marcadores si no no pasa absolutamente váyanse directo a los colores. Este dibujo básicamente tiene mucho color negro es muy muy oscuro así que vamos a utilizar únicamente grises y negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos ya que terminamos con el fondo de marcadores. Ahora vamos a utilizar los lápices de colores para hacer todos los efectos y las sombras. ¡Suscríbete al canal! 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 Y con esto yo me despido, nos vemos hasta la próxima con otro videito de Skibidip Toilet Nuevo. ¡Suscríbete al canal!